Avance informativo He tenido algún candidato que me llene las expectativas Bueno, le voy a decir lo siguiente, ahorita estos partidos y hasta el mismo gobierno no se le ven buenas expectativas para el pueblo De hecho no sé por ninguno, creo que por ninguno, porque todos están en las mismas condiciones Esto es un desastre, nada sale bien, imagínate cómo hacemos para cambiar esto Y me gustaría votar por uno de los que en verdad le eche pichón y que saque el país adelante, porque estamos estancados Yo estoy como indeciso que partido votar, con excepción del partido de gobierno Avance informativo